buenos días hermanos ¿me oyen? ok ¿me oyen hermano? sí ok perfecto continuamos hoy con el libro de Lamentaciones corresponde al capítulo número 2 quisiera hacer tocar algo del capítulo 1 este como se decía nuestro hermano ayer este libro trata sobre es un compendio de Lamentaciones donde nos presenta Jeremías nos presenta a Jerusalén como bajo la imagen de una mujer viuda que fue bella exuberante que tuvo gloria y ahora está sola indefensa abandonada y tristemente en la ruina por las malas decisiones de quienes dirigían sus destinos que llevaron arrastraron también a a todo el pueblo fue es triste cuando uno oye sobre todo el la figura de una mujer y en este caso estaba judá violada profanada y en una sola palabra ultrajada el señor ya no quiso habitar más ahí porque estaba contaminada dice la palabra que el lodo palpicaba su su falda es muy triste esta figura el capítulo 2 continúa con la lamentación es la segunda lamentación y esta ya trata sobre la hostilidad del señor hacia su pueblo por las decisiones tomadas por ellos dice el versículo 1 como oscureció el señor en su furor a la hija de Sion derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor en este capítulo se va a nombrar mucho el furor del señor este es el juicio que el señor hizo y ya la consumación de la pena el versículo 2 dice destruyó el señor y no perdonó pero ¿por qué el señor no perdonó? porque simplemente ellos no pidieron perdón ellos no volvieron sobre sus pasos no pidieron perdón destruyó el señor y no perdonó destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá humilló al reino y a sus príncipes la negación de la ayuda de parte del señor reiterada negación de este pueblo es lo que generó que el señor se apartara de ella cuando rechazamos la voluntad del señor nosotros lo rechazamos a él él nos quita su favor él nos va a rechazar también en el versículo cuatro dice entesó su arco como enemigo fijémonos que no dicen que era enemigo sino como su enemigo porque nosotros tenemos la 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 mala concepción de que tratamos a veces a personas a mismos hermanos como si fueran enemigos ellos no son enemigos nosotros nosotros nos constituimos enemigos de de dios dice la palabra de dios nos dice nos recuerda nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo del señor entonces este pueblo de israel que se fue a a las cosas a las prácticas inmundas prácticas mundanas se convirtieron se constituyeron enemigos del señor pero el señor no es enemigo porque desde principios desde la creación él ha dado muestras de que quiere ser nuestro amigo y quiere estar junto a nosotros nosotros somos los que nos alejamos de él en el 5 dice el señor llegó a ser como enemigo destruyó a israel destruyó sus palacios derribó su fortaleza cuando nosotros rechazamos su intervención en nuestras vidas él no obliga sino que ofrece su ayuda y está presto a socorrer y se destruyó el lugar donde se congregaban jehová jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en sion y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote desechó el señor su altar menospreció su santuario él hizo esto porque primero ellos lo habían hecho ellos habían contaminado el lugar de reunión el santuario del templo con su idolatría y sus prácticas inmorales eso no ha cambiado en nada hoy en día podemos hacernos una pregunta y sabemos cuál va a ser la respuesta nosotros somos el templo de Dios somos el templo del Espíritu Santo y una pregunta muy elemental muy básica muy fácil de responder ¿podría el señor habitar nosotros en su templo si lo hemos contaminado si lo hemos mancillado si lo hemos violentado él no va a vivir allí él no va a habitar ahí porque él no no habita donde está el pescado igual que él destruyó y que desechó su altar y su santuario de igual manera no puede evitar nosotros porque nosotros somos quien lo echamos a él no puede entrar allí en el 8 dice Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion es decir que la dejó sin protección una fortaleza sin muro no tiene protección y todo esto nos puede pasar a nosotros cuando nos vamos cuando perdemos el rumbo porque esto está dedicado al pueblo de Israel es decir a nosotros hoy en día y si nos apartamos quedamos en protección quedamos a merced de de nuestros enemigos dice en el 9 sus puertas fueron echadas por tierra destruyó y quebrantó sus cerrojos es decir que dejó a Judá a merced de sus enemigos quito su protección quito su favor quito su ayuda del versículo 10 en adelante hay un lamento allí que es un lamento agónico de los de los más débiles de los afligidos pero los más débiles dice se sentaron en tierra callaron los ancianos de la hija de Sion echaron polvo sobre sus cabezas se ciñeron de Cilicio las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra tenemos ancianos vírgenes niñas muy jóvenes el 11 dice mis ojos desfallecieron de lágrimas se conmovieron mis entrañas mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad decían a sus madres donde está el trigo y el vino es decir donde está la comida niños muriendo de hambre jóvenes vírgenes indefensas ancianos también ya por su edad indefensos débiles pero para todos fue fue el castigo por igual en el continuación del 12 dice desfallecían como heridos en las calles de la ciudad derramando sus almas en el regazo de sus madres sería triste ver esos niños muriendo de hambre que es lo más triste que puede haber un infante que no se puede alimentar que esté muriendo y que de hecho muera de hambre el 14 dice tus profetas vieron para ti vanidad y locura no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio sino que te predicaron vanas profecías y extravío miren hermanos aquí tenemos que tener especial cuidado en esto siempre al mensajero ha habido la mala práctica de que por decir la verdad lo matan como sucedió con el señor jesús porque el humano nosotros tenemos la tendencia a rechazar lo que no es agradable a nuestros oídos y en aquel entonces vemos por ejemplo que en jeremías sufrió mucho por decir la verdad al rey por dar consejo y atendían los consejos de aquellos profetas que les decían las cosas que ellos querían oír y decía que debemos tener especial cuidado porque en nuestra congregación en su sede que cuando un hermano viene a nosotros para decirnos que algo lo estamos haciendo mal que debemos tener cuidado que debemos corregir tomamos la misma actitud de estos reyes de estos príncipes de rechazarlo y hasta execrarlo no importa el lugar ni la posición ni el trabajo que se ocupe dentro de la de la congregación a veces puede suceder que un mismo predicador que sería como el rey el dirigente la cabeza visible aunque el rey de nuestra congregación es Jesucristo pero la persona que está en administración se le diga algo y él tenga la actitud de rechazar ese consejo esa llamada de atención tenemos que tener especial atención en esto cuando un hermano se nos acerque y nos diga la verdad la verdad no ofende nosotros nos ofendemos con la verdad debemos de oírlo y darnos cuenta hacer una introspección mirar hacia adentro si es que estamos fallando y el hermano tiene la razón y nos está advirtiendo además de todo este sufrimiento que estaban pasando esta hambre y todo esto que estaba pasando esta gente allí a esto se le agrega otro adictivo que también llena de de angustia que es la burla porque la persona puede estar sufriendo pero si hay algo que afecta es la burla de la desgracia ¿no? además de toda esta desgracia pues se burlaban de ellos dice el número 15 el versículo 15 todos los que pasaban por el camino batieron sus manos eso que bien cosa que no debemos hacer no debemos alegrarnos con la desgracia del enemigo batían sus manos sobre ti silbaron y movieron despectivamente su cabeza sobre la hija de Jerusalén diciendo es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura el gozo de toda la tierra todos sus enemigos abrieron contra ti su boca se burlaron y crujeron los dientes y dijeron devorémosla ciertamente este es el día que esperábamos lo hemos hallado lo hemos visto estaban alegres se estaban burlando en el 17 dice una parte destruyó y no perdonó vuelve a decir lo que decía en el versículo 2 el señor destruyó y no perdonó y ya vemos que por qué él destruyó por qué no perdonó porque simplemente no pidieron perdón enalteció el poder de tus adversarios para que pudieran hacer estas cosas malas que hicieron por el pueblo de Jerusalén en este caso del versículo 18 en adelante es una oración es una oración está allí el versículo del día de hoy dice el corazón de ellos clamaba al señor esto es una oración hoy hija de Sion echa lágrimas con el arroyo día y noche no descanse ni cesen las niñas de tus ojos levántate da voces en la noche al comenzar la vigilia derrama como agua tu corazón ante la presencia del señor alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles es triste y en la en el en el versículo 20 hay algo que a nosotros en nuestra época nuestro tiempo nos hace temblar de horror dice mira oh Jehová y considera a quienes han hecho así han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas los pequeñitos a su tierno cuidado en el libro de reyes en el segundo libro de reyes en el capítulo 6 en el versículo 28-29 cuando se estaba tratando el sitio que le tenían los asirios a la ciudad de Samaria le dice una mujer al rey le dice salva rey señor mío y el rey le dijo si no te salva Jehová ¿de dónde te puedo salvar yo? y el rey le preguntó ¿qué tienes? ella respondió esta mujer me dijo da acá tu hijo y comámonoslo hoy y mañana comeremos el mío cocimos pues el mío y lo comimos el día siguiente yo le dije da acá tu hijo y comámonoslo mas ella ha escondido a su hijo el hambre el hambre lleva a cometer cosas tan inconfesables como esto que vemos aquí está en la palabra de Dios canibalismo era tan grande el dolor que Jeremías se pregunta y pregunta al señor que si las mujeres tendrán que comerse sus hijos en el 21 dicen niños y viejos continuamos con los los más débiles vírgenes niños viejos mujeres yacían por tierra en las calles mis vírgenes mis jóvenes cayeron a espada mataste en el día de tu furor de gollaste y no perdonaste el 22 dice al finalizar dice y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo hermanos del castigo del señor nadie va a escapar nosotros hablamos a la gente y le explicamos le decimos la respuesta le decía yo ayer a un hermano que es cuando estamos hablando sobre cosas del señor nos dejan solos la gente se va nos dejan solos en la mitad de una sala en cualquier sitio nos dejan solos la gente no quiere oír dice los que críe y mantuve mi enemigo los acabó quienes se oponen a Dios quienes se oponen a su voluntad quienes le dan la espalda y no permiten que él dirija su vida su fin es un fin fin de destrucción hermanos un fin de destrucción la vida se llena de lamentos cuando escondemos nuestra mirada de Dios y hacemos lo puesto a su voluntad el señor no nos obliga no él nos ruega nos invita nosotros somos los que decidimos decidimos el camino a seguir somos quienes podemos elegir entre un camino lleno de lamentos o destrucción o una vida llena de esperanza no importa no importa cuántas veces hayamos dado la espalda al señor lo que realmente importa es volver sobre nuestros pasos y reconciliarnos con él y el que es misericordioso para con el que se arrepiente cambia nuestros lamentos como este encantos de gozo la oscuridad en luz la muerte en vida la luz en paz este mensaje es para nosotros ellos ya lo vivieron no vayamos a encontrarnos siendo los protagonistas desdichados como los de este libro de lamentaciones por tomar decisiones erróneas ya sea llevado por nuestros propios deseos y pareceres o llevados por la influencia de personas que llegan a nuestras vidas nosotros afortunadamente tenemos un abogado como dice primera de Juan en el capítulo 2 versículos del 1 al 3 dice hijitos míos estas cosas escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado ahogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo mire el señor nuestro señor Jesucristo pagó un precio muy alto un precio incalculable no tiene valor porque su sangre no tiene precio para que nosotros no llegáramos a estar en situaciones como estas que vivieron estas personas allí por su rebeldía y y por no pedir perdón al señor por no aceptar el camino de Dios repito hermanos tenemos que tener cuidado de no hallarnos siendo los tristes protagonistas de un capítulo más como esto y los tristes protagonistas de una historia como esta vamos a orar amado padre celestial señor muchas gracias te damos inmensamente agradecidos porque un día alguien que tú enviaste nos habló de tu plan de salvación y nos habló del sacrificio tan inmenso que tu hijo hizo en la cruz por todos nosotros sabemos que siempre has querido estar junto a nosotros que quieres ser nuestro amigo que quieres ser nuestro Dios nuestro Señor te queremos pedir especialmente señor por aquellos hermanos que una vez militaron en tu presencia señor que hoy en día por decisiones erróneas o mal influenciadas se han apartado por tantas cosas por tantas influencias de este mundo señor te queremos pedir para que ellos algún día recapaciten y regresen piden perdón y se pongan a cuenta contigo y para nosotros te queremos pedir señor una fortaleza y que a pesar de que vengan y haya pruebas como siempre las va a haber y angustias tu señor en tu divino poder tu divino consejo nos lleve a triunfo sobre estas pruebas y sobre estas vicisitudes que se nos puedan presentar bendícenos señor y bendice este tiempo de reflexión que tú nos das y es en el nombre de tu hijo nuestro señor jesucristo nuestro rey nuestro dios nuestro señor y salvador en quien te oramos le pedimos todas estas cosas porque sabemos que nos escucha amén y